Bueno amigos, a esta hora hacemos un contacto telefónico con el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, quien se va a referir acerca del asesinato del diputado del PSU, Provercerra. Adelante, lo escuchamos. Con profunda consternación queremos confirmar y unirnos al luto del pueblo de Caracas, del pueblo de Venezuela, frente al asesinato de un joven patriota, de un joven lleno de vida, que siempre apostó a la fuerza y a la lucha del pueblo venezolano, de Robert Serra, de su joven esposa. Hemos escuchado de voz del ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Estamos en este momento confirmando esa infausta noticia que nos llena de muchísima tristeza, de muchísima consternación. recordamos a ese joven que en el año 2007 fue convocado por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, junto a otros jóvenes de la patria, a enfrentar la arremetida que la ultraderecha brutal siempre intenta contra el pueblo de Venezuela. De allí se escuchó la voz de Robert, siempre prístina, siempre dispuesta para el combate, y desde allí no dejó de escucharse. En los rincones de la ciudad de Caracas, en nuestros barrios, nuestro diputado por la parroquia San Juan, por la parroquia 23 de Enero, por la parroquia Alta Gracia, y siempre estaba allí, siempre estaba respondiendo a las necesidades del pueblo de Venezuela, a las necesidades de esta revolución, acompañando a nuestro presidente Maduro. Es precisamente por eso, por todo el ejemplo que en su corta vida nos mostró y nos regaló Robert Serra, que hacemos un llamado a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo de Venezuela, a que nos mantengamos firmes, a que nos mantengamos cohesionados alrededor del liderazgo de esta revolución, alrededor de la fuerza que en nosotros embulló nuestro comandante eterno Hugo Chávez, a que mantengamos esa cohesión y esa unión que es la mayor de las fuerzas que podemos demostrar frente a la ignominia, frente al horror, frente a la tristeza, frente al dolor. Frente al dolor y a la tristeza hemos aprendido a mantenernos unidos, a mantenernos cohesionados, a mantenernos en paz. Es imperativo en estos momentos tan difíciles que nos mantengamos en paz, que nos mantengamos atentos a las palabras del liderazgo de esta revolución, que nos mantengamos permanentemente unidos y cohesionados. Es fundamental y hago un llamado a todas las fuerzas que en este momento, como yo, estamos atravesados por el dolor de esa terrible pérdida, a que nos mantengamos tranquilos, a que nos mantengamos pendientes, a que nos mantengamos cohesionados, a que esperemos que se dé la investigación que en este momento se está desarrollando. No tengo ninguna duda de que quedaremos con los culpables del homicidio de Robert Serra y esclarecido este caso, serán llevados a la justicia quien quiera que sea responsable de este terrible hecho, de este terrible crimen. Yo estoy seguro que puede existir la intención de algunos sectores aviesos, de algunos sectores siniestros, de tratar de utilizar esta terrible situación para generar zozobra y para generar estallidos que no le convienen absolutamente a nadie en estos momentos. Hago un llamado, yo lo sé, a ese pueblo que está en este momento a la expectativa. Hago un llamado a todo el pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela, a las fuerzas organizadas del Poder Popular, a que nos mantengamos cohesionados, unidos y en paz alrededor de la fuerza que nos proporciona nuestro líder Nicolás Maduro, nuestro presidente Nicolás Maduro, y que además se sientan seguros, confiados de que este crimen será esclarecido y que quien quiera que haya cometido tan horrendo crimen, pues será llevado ante la justicia venezolana. Bien, escuchamos al alcalde del municipio de Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez.